La segunda pregunta. La cena que tuvo hace un par de meses con empresarios, si bien el recurso que se captó ahí en ese instante y las donaciones que ellos hicieron se habló que iba a ser para salud, independientemente de eso, por la crisis del coronavirus, ¿ha pensado destinar tanto esos recursos exclusivamente para atender esta pandemia o no sé si hasta pueda usted analizar, regresar ese recurso para que no se despidan empleados en todas estas empresas que sabemos, y usted mismo lo ha dicho, se están despidiendo a personas? Gracias. Sí, va a ser para salud, aunque tenemos recursos suficientes para salud. Yo les recuerdo que se amplió el presupuesto de salud, porque ya desde antes del coronavirus teníamos el propósito de levantar el sistema de salud pública, que quedó en ruinas y ya estábamos tomando decisiones, por eso se creó el Insabi, por eso se aumentó el presupuesto en 40 mil millones de pesos para el sector salud y vino la epidemia y nos agarró al inicio de el médico del gobierno. No hay nada, es eso. Entonces, los piratas han llegado a las dos partes, han sacado un dedicado a la gente de un operation, los servicios que han llegado a esta situación, somos pagos para que haya la mayoría pide, vamos a tratar de cuidar un poco de las cosas que se necesitan, le pide la situación a la parteます urgencia, para que sea usted que en la comunicación, le pide la situación de la situación del gobierno no se trata, pues es un problema de Vuelvo a hacer el llamado a los médicos, a especialistas que se sigan apuntando, ya llevamos contratados sólo en Insabi más de cuatro mil médicos y enfermeras, pero nos falta, necesitamos más y me está respondiendo muy bien la gente, los médicos, me mandan cartas apoyando un día de estos. A ver si no está Alejandro Svarts, a ver si les manda una de las cartas que me envió de un médico de 60, 65 años que ya está de retiro, porque con las medidas sanitarias todos los trabajadores de 60, 65 años tienen que irse a sus casas, se nos fueron muchos médicos, especialistas, una de las que me mandó en donde… es un médico que manda decir que está disponible. Bueno, puede ser que en la noche pongan las cartas, porque es muy conmovedor de cómo están respondiendo, diciendo voy, porque se trata de proteger a la gente de la salud de nuestro pueblo. Entonces, pedirles a los médicos… A ver, ponla, si puedes, la lees, de favor. Buenos días, es una carta de un médico de Ciudad Juárez, fecha del 17 de abril de 2020 a las autoridades correspondientes. Me dirijo a ustedes para exponer los motivos que me mueven a querer participar en esta convocatoria que se ha hecho pública. Tengo experiencia profesional como médico especialista, cirujano general, así como experiencia administrativa adquirida en los diferentes puestos que tuve la oportunidad de ejercer durante los 28 años de trabajo en el IMSS. Me considero útil para que con mi experiencia y conocimientos pueda contribuir en estos momentos de crisis sanitaria, además de ser partícipe de esta transformación donde se está buscando ejercer el derecho a la salud de toda la población que el gobierno está llevando a cabo y que es tan necesaria para el desarrollo de México que todos queremos. Lamentablemente en nuestro país el personal que tiene la experiencia y el conocimiento del sector salud ya estamos jubilados y por consiguiente somos relegados y toda nuestra experiencia acumulada es desperdiciada. Esta crisis, como lo ha dicho el presidente, nos ha servido para que salga a flote el déficit que durante años ha habido en el sector salud, ya sea por falta de personal y de insumos o de infraestructura, por lo que nuevamente mi sentir es que puedo contribuir con mi experiencia y conocimientos a la transformación del servicio de salud de nuestro país. Atentamente, doctor Armando Tomás Castillo Peña. Así están respondiendo, pero nos faltan más.